Ahora sí, para mí, para la discusión de Oscar, somos los Neidas de la Cumbia. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Me busca una razón para olvidarte, me busca una razón para odiarte. Y no puedo vivir sin ti, me pongo mi mente, en tus bellos momentos. Quedé sin llorar y sentiré mi soledad, que no valde nada. Tu partida viene a mi vender, con estos tristes momentos. Me arruiné tanto, no te das cuenta, me estás matando, me pido a poco. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. Para Carlos Reina, mi favor, Marina Chávez. ¡Renó! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? ¿Qué no puedo vivir sin ti? Para Canchita. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. Me busca una razón para olvidarte, me busca una razón para odiarte. Y no puedo, porque de pronto mi mente viene, malditos bellos momentos. Quedé sin llorar y sentiré mi soledad, que no valde nada. Tu partida viene a mi vender, con esos tristes momentos. Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando un poquito apoco. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. Tu canción LIDENx. ¡Sí! ¡Sincoquita Oscar! ¡Somos los Mayra de la Cumbia! ¡Sí! ¡Cadavía somos más! ¡Para la señora Marisa Valeta! ¡Es una locura de decir que no te quiero! Evitar las apariencias Ocultando evidencias No es porque seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Solo a ti Para mi cotienda Oscar Para elite que culpuló en el ciudad de Milagro ¡Somos los Mayra de la Cumbia! 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 Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero, mujer Hasta en copia debo aceptar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura, me deseo, me quiero La vista de desaparecer, nunca no olvides Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Si amas me mira, me acuerdo de deseo Y no más que todo, me deseo de tus besos Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Para Maurio Wings, ganchita Somos los negra de la cumbia Río Y para Beto Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Es porque te amo Si no quiero que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de aceptar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es porque te amo Y confesar que ando todo entusiasmado Y confesar que ando todo entusiasmado Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya más mentira Me demuestro de deseo Yo te quiero más que todo Yo te siento de tus besos Y confesar que ando todo entusiasmado Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que te alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Para Carlos Ruina, mis amor Marín Echávez Irwin, feliz cumpleaños Discoviendo Oscar Porque somos la espera de la cumbia Para bailar y gozar Contigo Trujillo Paralito Neira con mucho amarillo Fineros Neira Jimmy Neira, de la orquesta Y los Neiras, de la suya Te he prometido Que te debí olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Segundo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Conmigo Otro Pues conmigo Conociste El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Cuando has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Oye ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡Lloras! Para Carlos Reina Es amor Marina ¿Sabes? Oye Irmi ¡Feliz cumpleaños! Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer Mi contín de Oscar No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Oscar Fírmalo Fírmalo Cómo llores A esa niña No llores Oye Pilarlos Y somos Los negros De La Jujira Seguimos Seguimos Ahora sí Llegó Audio Queens Queens Tify Baja Nuestra Chau ¡Gracias!